¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Espero que estemos muy bien. El día de hoy aquí Ray el Panda en un vídeo rapidito. El día de hoy gente vamos a encontrar los 7 fragmentos de Stanley. Es una misión que consigues secretamente dentro del juego. Lo primero es encontrar Stanley porque necesitamos que nos dé la misión. Recuerda que esta misión es un poco avanzada porque vas a necesitar la habilidad de teletransporte. La habilidad de teletransporte la vamos a conseguir obviamente del enfadoso del... ¡De este güey! ¡Este! ¡Andale! ¡Este mero! ¡Este! ¡Este que está aquí mira! ¡Este cara de loco! Recuerden que este men cuando le hacemos la misión nos va a dar la capa que está bien chida. De hecho me la voy a quedar con ella. Ya está chido mi pincel pero la capa güey. Ahí la pueden ver que la trae él. Entonces haces la misión con este men y te va a dar la habilidad de teletransportación que se activa con la tecla T. ¿Y cómo funciona la tecla? Donde esté apuntando tu mouse te va a teletransportar. Lo que significa que tú estás peleando contra alguien y quieres, no sé, aparecer arriba de acá de la iglesia. Simplemente va a pasar la T y te manda hacia arriba. Tiene un límite de rango. Lo que significa que si juegas en gráficos bajos no te va a mandar tan lejos. Si yo quiero que me mande hasta allá donde está el rey, no me llega, mira, ¿ven? Pero si yo, por ejemplo, por ejemplo, es que les tengo que explicar esto para los que no saben güey, para los que no saben. Si yo juego a gráficos más altos, ¿sí? A gráficos más altos. Ya tengo un poco más de vista, ¿no? Entonces hacemos la teletransportación y ya me deja más cerca, ¿sí? O sea, ¿tiene un rango? Sí, pero mientras más visibilidad tengas, eso hará que tu teletransportación sea más fuerte. Muy bien, ya que tenemos la habilidad de teletransporte, ahora sí podemos ir a encontrar Stanley, que está en la primera isla. A huevo, ya estamos en la primera isla. Entonces, lo que vamos a hacer, gente, es que aquí está Chakra enfadoso. Nos vamos a venir para la parte de acá, atrás. Y en este edificio de construcción que está aquí, en este que está aquí, gente, es donde está Stanley, ¿sí? Puedes usar bugs, puedes usar glitches, como quieras, y puedes subirte. Pero lo más recomendable, por ejemplo, para mí, es utilizar la teletransportación y tomar un poco más de altura. Y ahí está Stanley, güey. Ahí está Stanley, miren, ahí se puede ver. Nos teletransportamos con él, nos va a dar la misión, ¿sí? De que encontrar la 7. Esto es súper importante. Tienes que aceptar la misión para que te aparezcan los fragmentos. Si no tienes la misión activada, no se van a desbloquear. Bueno, el primer fragmento está arriba del spawn. Ahí ya lo pueden ver, es un puntito blanco. Voy a usar teletransporte. Y listo. Por eso les digo, gente, que es importante que tengan el teletransporte listo, ¿ok? Entonces, si no tienes la de teletransporte, no vas a poder hacer esta misión, güey. Te lo recomiendo muchísimo. Y si no, va a tener que recurrir a bugs y glitches y babusadas y la neta, pues no. La de teletransporte. Igual, te consigues una capa bien fachera. Agarramos la primera, ¿sí? Que ahí nos aparece que la marquemos con la E. Y vamos por la segunda, ¿sí? Que viene después de la primera. Obviamente, señor obvio. Muy bien, banda. El segundo que va después del primero, lo encontramos justo a un lado de las vías del tren. Encimita del spawn, ¿sí? Está justo aquí. Aquí lo pueden ver, gente. Está aquí. Es azul. No es blanco como el otro. Y si no saben cómo llegar, pues igual se los vuelvo a repetir desde el spawn, ¿ok? Entonces, básicamente estamos en el spawn, que está aquí. ¿Sí? Estábamos arriba. Subimos por aquí o vamos por donde tú quieras, la verdad, como veas. Teletransportate. Y ya puedes aparecer aquí. Aquí está el segundo fragmento, gente. Nada más para que vean. Ahora vamos por el tercero, que efectivamente viene antes que el cuarto y después del segundo. El tercero está en el faro. Está justamente en el barco que está aquí. Es una gema roja, como lo pueden ver. Ahí está. Pero te preguntas, ¿cómo llegamos al faro? Pues simple, mi querido padawan. Bien, estamos en el spawn, obviamente, porque aquí va a empezar todo el tutorial. Y de aquí vamos a ir a la derecha. Todo a la derecha. Voy a utilizar la teletransportación porque me da flojera caminar tanto. Arriba la flojera, baby. Vamos a donde está la rueda de la fortuna. Todo por acá. Y aquí está el faro, gente, de esta parte. Aquí lo podemos ver. Puedes ir nadando también, no pasa nada. Vamos nadando. Si te preguntarás por qué puedo ir tan rápido, es porque soy mamadísimo y soy clase B. ¿Sí? Entonces, el rollo, gente, es que aquí está otra de las piezas. La verdad, no sé si tengo que estar arriba, pero sé. Aquí está, tengo que estar arriba. Y ya tenemos la pieza. ¡Ah! Pero no me dices el orden. Está muy lejos. ¿Quién es el del tutorial? ¡Cállate! El siguiente lo encontramos en la próxima actualización de Aria. ¿Sí? Es un diamante también blanquito. Que lo podemos encontrar justo al santuario de lo que vendría siendo nuestro lugar para entrenar velocidad. Pero te dirás, ¿cómo podemos llegar? Es fácil, ahí está la iglesia, gente. Básicamente desde este lado lo podemos ver, justo detrás de la iglesia. ¿Sí? Así es que, ya saben. Y te preguntarás, pero tú estabas en el faro, ¿cómo llegaste ahí? Entonces yo te digo, pues así. Ya estando en el faro, podemos caminar derechito o nadando, no sé cómo sea. Te vas a ir todo derechito por esta calle. Todo, todo derecho. Hasta que llegues directamente al fragmento. Y aquí encontrarás otro fragmento. Todo rico, todo bonito. Y listo. Otro fragmento. Silver Shark. Ahora vamos por el que... La neta no sé en qué vamos, pero vamos por el que sigue, ¿ok? El siguiente lo encontramos en el Arco del Triunfo. Que está justamente a un lado de la Arena del King. Y pues literalmente está el faro allá, como lo pueden ver. Y dirás, ¿cómo fue que te pareciste ahí? Pues simple, mi padawan, simple. Ya que ya hemos recolectado la gema del infinito esta rara, vamos a caminar todo derechito hacia allá. Pero me voy a ir caminando porque si me teletransporto mucho ya se pierden y pues vale Mouser, ¿sí? O sea, no sé por qué la gente se pierde tanto, la neta. Es como que... Pero bueno, aquí está el Arco del Triunfo. Agarra la gema y vamos por la que sigue. ¿Cuántas gemas llevamos, güey? Oye, Stanley, ¿cuántas llevamos? Me faltan dos. Muchas gracias, Stanley. Sabía que podía confiar contigo. Espérate tantito. ¿Qué es eso? Es queso. Aquí está la otra gente. ¡Ah! Ok. Bueno, ya sabemos dónde está la otra gente. Está encima de la viga de construcción que está justo a un lado de Stanley. Aquí está. Dime tú cómo vas a llegar aquí sin el teletransportador. ¿Sí? Háganse la misión de teletransportador o van a llorar sangre haciendo esta cosa, güey. ¿Sí? La neta. Y ya con eso nos faltaría uno, gente. Nos faltaría uno, 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 uno. Entonces, esa necesidad de subirse arriba de un edificio y contemplar la ciudad que una vez logré defender. Me hizo cuestionarme dónde Chinteguas estaba la última maldita fragmento o gema del infinito o charto, como le llames. Pero, ya había gastado demasiado tiempo. Esta ciudad ya no era necesario que la protegiera. Así es que, después de golpear un puño de NPC sin motivo aparente y guanchotear a todo lo que se me atraviese. Incluyendo cualquier usuario que se me atraviese. Porque, en serio, estaba tan cansado de buscar el, de buscar el, 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 ah, no te puedo matar. Tienes muy poquito ya. No hay pedo. Hice lo que cualquier persona normal diría. ¿Dónde está el último? Y mirando al cielo por última vez, dije. Espera. Ya revisé todos los edificios, recorrí todas las calles, golpeé a todo lo que tenía que golpear. ¿Qué me hace falta? Entonces, finalmente volví a ir con Stanley, porque él siempre sabe lo que hay que hacer. Señor Stanley, por favor, dígame. ¿Cómo puedo ser tan guapo como usted? Fred, mirándome con esa cara de guapura y sensualidad que tiene Stanley, ahí está, míralo qué guapo, me dijo lo que yo nunca pensé que me iba a decir. Todo estaba en la primera frase que decía, que era que le gustaba observar desde lo más alto, y el edificio más alto se encontraba justo frente a él. Y finalmente lo comprendí. Eso que estaba ahí, era la última gema del infinito. Así que finalmente conseguí llegar al lugar más alto de todos, para poder darme cuenta de que, sí era la última gema. Ahí, esperando encima de todos aquellos que una vez iniciaron la búsqueda, y nadie podía encontrarla, porque estaba ahí encima de todos riéndose. Mientras todos la buscábamos, él nos miraba desde arriba como Stanley dijo una vez. Quiero de crossover. Así es que, simplemente utilizando mis poderes ancestrales de teletransportación, me teletransporté a la gema. Y finalmente logré conseguir la gema más difícil de encontrar. Y ahora sí, con Stanley. Señor Stanley, tengo todas las gemas. ¿Qué me va a dar? Jaja, encontraste todas. Sabía que podía contar contigo. Tienes 30 mil monedas. Gracias Stanley, te quiero mucho. Y ya, solo me dio 30 mil monedas. ¿A mí qué? Ya, lárgate. Chu.